Muy buenas noches, somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Como parte del temario que compete a la asignatura de métodos numéricos impartida por el profesor, maestro en ciencias Hipólito Ruiz Martínez, les explicaremos la integración numérica a partir del método Simpson 3 octavos y cuadratura gaussiana. Las integrantes del equipo 7 son Catarina Juárez María Vigail, Lee Ruggerio Natalia Estefanía y Lujana Rivera Jessica Lisbeth. Comencemos. Objetivos. Que el espectador logre conocer acerca de la integración numérica, método de Simpson 3 octavos y cuadratura gaussiana, fortaleciéndose los temas que conlleva la asignatura de métodos numéricos. Comencemos con el método de Simpson 3 cuartos. En la anterior evidencia de integración numérica se dio una introducción acerca de las fórmulas de Newton-Cokes, abordando la primera parte sobre la regla de Simpson. En el método de Simpson 1 medio, se tenía un punto entre FDA y FDB, formándose así una parábola. De manera similar, es posible ajustar un polinomio de Lagrange de tercer grado a cuatro puntos e integrarlo, obteniendo esta fórmula de acá, donde h va a ser igual a b menos a sobre 3, y si hacemos esta sustitución, tenemos esta fórmula de acá. Ahora pasaremos a resolver el primer ejemplo por el método de Simpson 3 octavos, el cual nos dice, calcule la integral de f de x es igual a 1 entre x en el intervalo 2, 7. Ahora bien, vamos al primer paso, va a ser calcular la integral. Vamos a encontrar h, a y b, que estos son los límites, x1 y x2, que van a pertenecer a los puntos. En este caso, tenemos estos valores de a, va a ser 2, que es el límite inferior, y b va a ser el límite superior, que corresponde a 7. Para determinar h, ahora va a ser b menos a entre 3, que sería 7 menos 2 entre 3, nos da 5 tercios. Para xa, xa o x0 va a tomar el valor del límite inferior, que va a ser 2. Para determinar x1, va a ser a más h, que va a ser 2 más 5 tercios, es igual a 11 tercios. Para determinar x2, vamos a tener b más h, que sería 7, más 5 tercios, es igual a 16 sextos. Ahora bien, xb o x3 va a ser el límite superior, y va a tomar un valor de 7. Como segundo paso, vamos a evaluar la función con los puntos obtenidos. En este caso, la función va a ser igual a 1 entre x, y x va a tomar el valor que calculamos. En este caso, f de xa o f de x0, va a ser igual a la función evaluada con respecto a 2, y va a ser 1 entre 2. La función evaluada con respecto a x1, va a ser igual a la función a 1 entre 11 tercios, que es igual a 3 onceavos. Para determinar x2, la función evaluada con respecto a x2, vamos a sustituir 1 entre 16 tercios, y esto nos da 3 dieciséisavos. Y sustituyendo x3, o el límite superior, nos da 1 séptimo. Ahora bien, como paso 3, vamos a sustituir en la fórmula de Simpson 3 octavos, Lo cual la fórmula nos dice, la integral de x1 hasta x2, de f de x con respecto a x, es igual a 3 veces h entre 8, por la función evaluada con respecto a x0, más 3 veces la función evaluada con respecto a x1, más 3 veces la función evaluada con respecto a x2, más la función evaluada con respecto a x3, o b. En este caso, ahora nosotros pasaremos a sustituir los valores, en donde el límite inferior va a ser 2, el límite superior 3, la función es 1 sobre x, y pasamos a sustituir 3 octavos por h, de este lado tenemos los valores que ya calculamos, los cuales vamos a sustituir dentro de la ecuación de Simpson 3 octavos. Ahora bien, tenemos 3 octavos por h, es decir, por 5 tercios, todo eso por la función evaluada con respecto a a o x0, que es 1 medio, más 3 veces la función evaluada con respecto a x1, que son 3 onceavos, más 3 veces la función evaluada con respecto a x2, que es 3 veces, por 3 dieciséisavos, más la función evaluada con respecto a x3, que es igual a 1 séptimo, y al hacer las multiplicaciones y sumas correspondientes, nos da que la integral de 2 hasta 7 de 1 sobre x, es igual a 1.26471. ¡Gracias por ver el video! Ahora pasaremos a un segundo ejemplo, el cual nos dice, obtenga la integral de 1 hasta 2 de x3 entre 1 más x a la 1 medio por dx, donde a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a 3. Pasamos al paso 1, en el cual tenemos que encontrar h, a y b, tanto como x1 y x2, para determinar h es igual a b menos a entre 3, que es 2 menos 1 entre 3, nos da un tercio, es igual a 0.333333, y xa va a tomar el valor inferior, que sería 1. x1 va a ser a más h, que es decir, 1 más 0.333333, y nos da un valor de 1.333333. Ahora bien, para determinar x2, es b más h, que es 2 más... Ajá, es x1, 1.33 más 0.333333, nos da 1.66, y ahora para xb es igual a x2 más 0.3333, y podemos notar que al hacer la suma nos da el límite superior, es decir, nuestro valor máximo, que es de 2. Ahora vamos a evaluar la función de los puntos obtenidos, y vamos a evaluar de la siguiente manera, x al cubo entre 1 más x elevado a 1 medio, es decir, donde tenemos las x, vamos a introducir los valores que ya calculamos. f de x a, o de evaluar con respecto a 1, es igual a 1 medio, es decir, 0.5, la función evaluada con respecto a x1, que sería 1.33, al introducir esto y elevarlo al cuadrado, y en el denominador a la 1 medio, nos da 1.10092. Ahora, determinando la función evaluada con respecto a x2, es igual a la función evaluada con respecto a 1.666667, nos da un valor de 2.020793, y evaluando en 2, o en xb, o en x3, es igual a 3.1337c8. Ahora, de este lado ya tenemos los valores que calculamos, es decir, son los que vamos a introducir en la fórmula de Simson 3 octavos, el cual nos dice que, vamos a ocupar esta, ¿por qué? Porque aquí tenemos los límites de a hasta b, el cual nos dice que es de 1 a 2 de x cúbica, entre 1 más x a la 1 medio, es igual a 3 octavos, por h, que es 0.333333, todo eso por la función evaluada con respecto a a, es igual a 1 medio, más 3 veces la función evaluada con respecto a x1, que es 3b, 3 por 1.10092, más 3 veces la función evaluada con respecto a x2, que es 3 por 2.020793, más la función evaluada con respecto a x3, o xb, que es igual a 3.313708, el cual nos arroja a la solución de un valor de 1.647043728. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con el método de cuadratura gaussiana. Hay ocasiones en las que el método del trapecio nos puede arrojar un gran error, como en este caso, pues recordemos que esta regla se basa en calcular el área bajo la recta que une a estos dos puntos fijos. Mientras que la cuadratura de gauss o cuadratura gaussiana parte de que se eliminarán esas restricciones de puntos fijos calculándose un área que tendrá un menor error. El método consiste en reemplazar la integral definida por la siguiente suma. Para un polinomio de tercer grado, donde se necesitan dos puntos, se tiene esta fórmula. Ahora, nótese que se va a reemplazar a por menos 1 y b será igual a 1. Aquí va b, aquí va a y bueno, fue lo que se reemplazó. Para un polinomio de tercer grado, donde se necesitan dos puntos, quedaría de la siguiente manera, donde a partir de estas ecuaciones se hará un sistema y se encontrarán sus valores. Entonces, resolviendo ese sistema, vamos a tener estos valores que van a ser fijos, van a estar siempre y tú puedes leer directamente los valores de esos coeficientes a partir de esta tabla o bien, como en ocasiones cambia la literatura, pues también está esta tabla de acá. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una integral la cual vaya desde menos 1 hasta 1? Bueno, sucede que se tendrá que hacer una transformación del intervalo de integración. A partir de esta fórmula se hará una proporción. Digamos que a va a ser menos 1, x va a ser z y b va a ser 1. Entonces, realizando una proporción. Diremos que z menos menos 1 va a ser igual a x menos a y 1 menos menos 1 va a ser b menos a. Despejando x de la proporción, vamos a tener que va a ser igual a un medio de z por b menos a más a más b. Y derivando esto, obtenemos esto de acá, un medio, por b menos a, diferencial de z. Ahora, se procede de la misma manera que antes, donde expresamos la integral definida como esta suma. Y junto al cambio de variable que hicimos, queda de esta manera. Para nuestro ejemplo, va a quedar esta fórmula que aquí les presento. Ahora, pasaremos a la resolución del primer ejemplo por el método de cuadratura gaussiana. El cual nos dice, resolver la integral usando la cuadratura gaussiana con dos puntos. Y la integral es de 0.2 a 1.2 de e a la x cuadrada. La ecuación que vamos a utilizar es la integral de a hasta b de f de x por dx es igual a b menos a entre 2 por la sumatoria de y es igual a 1. Hasta n de w por f de la función evaluada con respecto a b menos a sobre 2 más a más b entre 2. La ecuación nos queda de la ecuación nos queda de la integral de a hasta b de f de x con respecto a x es igual a b menos a entre 2 por todo eso por w1. Con respecto a la función evaluada de b menos a entre 2 por z1 más a más b entre 2 más w2 por la función evaluada con respecto a b menos a entre 2 por z2 más a más b entre 2. Esto que tenemos en este corchete equivale a x1 y esto a x2. Ahora bien en esta tabla, en esta imagen estamos viendo que pues hay números diferentes ¿no? Es decir, dependiendo del número de puntos con el cual se nos pide resolver el problema van a ser los valores de coeficientes que vamos a utilizar. En este caso, el número de puntos que se nos pide utilizar son 2, a lo cual utilizaremos los coeficientes w1 y w2 van a valer 1. Aquí de este lado está la tabla de los valores que nosotros ocuparemos. Las abscisas z1 va a ser negativa y z2 va a ser positiva con el mismo valor de 0 más menos 0.5773502692. Y como podemos notar en los siguientes números de puntos, las abscisas de igual manera van cambiando los signos. O hay algunas en las que hay 3 abscisas. En este caso manejaremos dos coeficientes w1, w2 y dos abscisas z1 y z2. Pasaremos a la resolución en la cual primeramente vamos a calcular x1 que es b-a entre 2. x1 que es b-a entre 2 por z1 más a más b entre 2. Y sustituyendo nos queda b-a que es 1.2 menos .2 entre 2 por z1 que es menos .5773502692. Más a más b entre 2 más a más b entre 2. Y x1 nos da un valor de 0.41132. Para x2 es de la misma manera solo que ahora cambia el valor de z2 que es b-a entre 2 por z2 más a más b entre 2 que es igual a 1.2 menos .2 entre 2 por .5773502692. Y ya que calculamos ahora en esta tabla tenemos ya nuestros datos de x1 y x2. Ahora sustituiremos dentro de la ecuación que habíamos visto en cual nos dice que es la integral de 0.2 a 1.2 de e a la x al cuadrado de x es igual a b-a entre 2. Por todo eso por W1 por la función evaluada con respecto a x1 que sacamos que es 0.41132. Más W2 por la función evaluada con respecto a x2 con un valor de 0.98868. Ahora en la siguiente ecuación estamos sustituyendo el valor de W1 que en ambos casos W1 y W2 son igualados a 1. y en este caso aquí estamos sustituyendo W-a que es 1.2 menos 2 entre 2 y ya esto por 0.1 por la función evaluada con respecto a .41132 que es e a la 0.41132 al cuadrado más W2 que es 0.1 por la función evaluada con respecto a .98868 que es e a la 0.98868 al cuadrado. Y después de realizar las multiplicaciones nos da hoja que la integral de 0.2 a 1.2 de e a la x al cuadrado con respecto a .x es igual a 1.921. Ejemplo 2. Resolvemos resolver la integral usando la cuadratura gaussiana con 3 puntos de la integral de 0 que va desde 0 hasta 3 de e por e x seno de x sobre 1 más x cuadrada. Se realiza un cambio de variable y de límites de integración con la siguiente fórmula. Z será igual a 2x menos a más b sobre b menos a. Esto será igual a 2x menos a que tiene un valor de 0 más b que tiene un valor de 3 sobre 3 menos 0. Esto será igual a 2x menos 3 sobre 3. Cambiando la variable y el diferencial. x será igual a b menos a sobre 2z más a más b sobre 2. Y el diferencial de x será igual a b menos a sobre 2 derivada de z por la derivada de z. Sustituyendo los valores esto nos da a x igual a 3 menos 0 sobre 2z más 0 más 3 sobre 2. Esto nos da un valor de 3 medios de z más 3 medios. Y su diferencial será igual a 3 menos 0 sobre 2 por el diferencial de z. Esto sería igual a 3 medios diferencial de z. Posteriormente lo sustituimos en la fórmula que nos dará la siguiente expresión de 3 medios de la integral desde menos 1 hasta 1. f 3 medios de z más 3 medios por el diferencial de z. Esto nos dará igual a la integral igual a 3 medios. Sacando la constante nos dará un valor de 3 medios por la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n. w i por f por 3 medios de z y más 3 medios. Para 3 puntos. Utilizando los coeficientes de cuadratura gaussiana para 3 puntos que son los siguientes. Tenemos que para 3 puntos w2 será igual a 0.88 periódico. w1 y w3 será igual a 0.55 periódico. Y los valores de z que van desde menos z1 hasta z3 será igual a 0.774593669. Y el valor de z2 será igual a 0.0. Se evaluarán estos coeficientes en los 3 puntos. Para el primer punto de z1 tendremos que este será igual a 3 medios por menos 0.774593669. Más 3 medios esto nos da un valor de 0.417427370. Para z2 será igual a 3 medios z2 por 0 más 3 medios. Esto nos dará. Realizando las operaciones aritméticas tendremos que esto será igual a 1.375526886. Y para z3 tendremos que quien es el valor positivo de z1. Realizando la operación aritmética tendremos que esto será igual a 0.81755054. Estos valores los utilizaremos posteriormente en la siguiente fórmula. De la integral de 3 medios de la sumatoria de i igual a 1 hasta 3. W y f por 3 medios zi más 3 medios. Esto será igual a 3 medios. W y f 3 medios zi más 3 medios. Más w2 por f 3 medios z2. Más 3 medios más w3 f por 3 medios z3 más 3 medios. Sustituiremos los valores de w1 que serán los siguientes. Debido a que anteriormente obtuvimos los valores de este valor. Los sustituiremos aquí mismo para ahorrarnos cálculos. Y finalmente tendremos que el valor para esta integral será igual a 2.86318415. Más más que igual a 1.86312415. Más más que igual a 1.863255. ¡Gracias! Mi conclusión es que este es un video en el que se involucra la integración numérica, el cual es un método muy aplicado en la ingeniería que en este caso hicimos enfoque a la regla de Simpson 3 octavos, así como cuadratura gaussiana. El método de Simpson 3 octavos brinda mejor precisión que los métodos vistos anteriormente, pero su aplicación está limitada por el número de puntos que debe ser de la forma 3N más 1, y gracias al apoyo de una herramienta matemática, en nuestro caso MATLAB, esto nos ayuda a reducir tiempo y esfuerzo en cálculos aplicados a la ingeniería. Los métodos numéricos que implican el uso del cálculo integral no son de mucha ayuda debido a que toda prueba científica no presenta un comportamiento constante que se pudiera acercar a alguno de los modelos matemáticos establecidos históricamente. Es por eso que el método de Simpson 3 octavos y el de la cuadratura de Gauss, que pertenecen a los métodos de Newton-Codes, nos da una aproximación mucho más certera a comparación de los vistos anteriormente, debido a los intervalos que manejan estos métodos. Recordemos que las integrales son operaciones matemáticas que en ingeniería usamos frecuentemente, en ocasiones resulta difícil integrar y con los métodos ya conocidos, lo que se requiere de los métodos numéricos, tales como la regla de Simpson y cuadratura gaussiana. Recordando que estos dos métodos pueden resultar más precisos que la regla del trapecio. De igual forma, utilizar MATLAB resulta de ayuda ya que evita errores. Por nuestra parte sería todo, esperemos que hayan disfrutado este video, muchísimas gracias.